Hola Chefsitos, en el video de hoy vamos a preparar una ensalada capresa. Quédate a ver el video hasta el final, vamos a comenzar. Pues quise que me acompañaras al super a comprar los ingredientes de esta ensalada capresa. Estamos en el supermercado llamado José Luis. Es un supermercado de mi ciudad, Puerto Plata, República Dominicana. Así que quédate con nosotros para que veas lo que vamos a comprar para esta ensalada capresa. Lo primero que elegimos fue el queso mozzarella. Ese que ven ahí es el padre de la Chefs Ricitos, o sea, mi papi lindo. Pues cuando él tiene trabajo yo soy su asistente. Y ahora aquí vamos a elegir el aceite de oliva. Vamos a comprar un pequeñito porque no es mucha cantidad la que vamos a elegir. Y ahora vamos hacia los tomates. Bueno, pues vamos a utilizar un paquete de albahacas, así que vamos a comprar albahacas. Este super es pequeñito. Y pues ya tenemos lo que necesitamos y vamos camino a pagar. Y pues ya terminamos de comprar y vamos hacia la casa a preparar la ensalada capresa. Si aún no me sigues, suscríbete a este canal. Para esta ensalada capresa vas a necesitar queso mozzarella. También puedes utilizar corazón de mozzarella en agua, pimienta, sal, albahaca fresca. También vas a utilizar tomates. Los tomates van a depender de la cantidad de ensalada que vayas a preparar. Salsa pesto, que por aquí arriba te voy a estar dejando el enlace de cómo preparar pesto si aún no has visto este video. También vamos a estar ocupando lechuga para así rellenar el Pyrex donde vamos a montar la ensalada. Lo primero que vas a hacer es retirarle esta parte a los tomates para que así tu ensalada salga más bonita y más elegante. Para preparar la lechuga lo que hicimos fue retirarle el corazón, la parte dura. Y comenzar a rellenar el Pyrex. ¡Suscríbete! 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 Debes cortar los tomates en rodajas ni muy finas ni muy gruesas. Así luce el queso mozzarella que vamos a utilizar y lo que vas a hacer es que lo vas a partir a la mitad o lo puedes partir en las rodajas entera pero nosotros decidimos partirlo a la mitad para que así se viera más bonito y más estético. Y pues vamos a comenzar a formar la ensalada. Lo que debes hacer es colocar los tomates en forma escalonada. Luego de colocar los tomates lo que vas a hacer es intercalar un tomate, un queso, un tomate, un queso. Y repetir el proceso hasta que hayas completado todos los tomates. Luego lo que vas a hacer es poner entre el medio del queso y el tomate una hojita de albahaca. Repetir este proceso hasta que haya completado todo. Y así luce la ensalada capresa casi terminada. Mira que belleza. Así que vamos con el siguiente paso que es agregar pimienta al gusto y sal al gusto. Y ya para terminar el proceso. Vamos a agregar el pesto en toda la ensalada tal cual como te mostramos en el video. Si gustas y tienes un dispensador puedes agregar la salsa en el dispensador para que se te haga más fácil ponérsela a la ensalada. Y así ya luce la ensalada con el pesto agregado. Es una delicia. Esta ensalada la puedes utilizar para cualquier evento. Gracias por quedarte hasta el final del video. Y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte a este canal aquí abajito en el botoncito rojo. Y dejarme en tus comentarios que otra receta te gustaría ver en este canal. Recuerda que tenemos redes sociales para que vayas y estemos más en comunicación. Nos vemos en un próximo video. Bye.